Último partido de esta excelente jornada acá en el Club Buenavista de San Isidro Americano Moscú para circuito tenés.com Y estamos con la final de la tercera categoría Juego de Sebastián López Urra y Matías Morandini Final de la tercera para circuito tenés.com El Club Buenavista de San Isidro Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 Bien